Y estamos por acá desde la alfombra roja de los Latin Billboard Music Showcase 2019 Exactamente donde van a desfilar muchos artistas del patio para la presentación posteriormente Pueden disfrutar a continuación de algunas entrevistas que les hicimos a muchos de ellos Las Bambiches Oigan chicas, ¿cómo va este año musical exactamente para ustedes por ahí? Muy bien, estamos muy emocionadas, tenemos ahí también la cura afuera En nuestro video, con el primer video oficial de las Bambiches Así que estamos muy felices Nuestro cuarto sencillo Bien, falta un quinto y estamos trabajando en la colaboración ya con un artista del patio como nosotras Y bueno, nada, eso va a ser después Porque eres tú la cura A mí la cura Esta obsesión que tengo por ti Se ha cometido en mi tortura No queda en la Que he sido, he sido de ti Porque eres tú la cura Muchas gracias Para mí ha sido algo como un sueño, súper emocionante, estoy súper orgullosa de poder dejar a Panamá en alto, de poder hacer lo que me apasiona y hacer a otra gente feliz ¿Qué incluye el premio exactamente? Bueno, el premio no se ha dado todavía porque el show no se ha acabado Cuando ya pronto va a ser la final de los adultos y después del show me van a visitar Lo que yo estoy haciendo es Yo pronto voy a lanzar mi primer sencillo Y yo soy coautora de esta canción Y estoy súper súper emocionada Ya pronto lo voy a poder compartir Lo voy a poder mostrárselo a todos ustedes Y espero que lo vean cuando... Diana, oye Diana Cuéntame, cubana, ¿verdad? Si no me equivoco Panamá, ¿es la primera vez que visitas este país? Es la segunda vez que paso por Panamá Mi primera vez fue en el 2015 Y pasé por acá, no sé si recuerdas la crisis migratoria que hubo en el 2015 Y yo pasé como migrante por acá, fui uno de esos cubanos que estuvo varado en Panamá, Costa Rica, Nicaragua Guau, una historia ¿Cómo pasó Diana de estar varada a ahora artista? ¿Cómo fue ese cambio? Sueltas queda la vida, yo creo que para lograr las cosas, tus sueños, debas arriesgarte Y eso fue lo que yo hice Yo salí de Cuba, me fui a Ecuador, estuve un tiempo viviendo allá Y me decidí a hacer esta travesía con muchos cubanos, con muchas personas en el mundo Que se enfrentan a la migración Y la verdad, gracias a Dios, todo salió bien ¿Otros artistas nos puedes dar algunos nombres por ahí? Si te digo de Panamá, me encanta Sesh Ya por ahí lo estuvieron sacando en un periódico Espero que llegue a él Creo que mi equipo está allá en conversaciones Y me encanta su música, me gusta también mucho Joey Montana ¡Gracias! ¡Buenos mountos en Panamá! ¡GGracias! ¡La voz a todos! ¡Gracias! ¡Buenos mountos en Panamá! Bien, tal vez no esté haciendo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto fue todo lo que pudimos apreciar desde el Showcase Latin Billboard 2019 desde Musical.io. Unas grandes presentaciones, artistas en vivo y sobre todo un gran ambiente.